¿Qué tal amigos de Contragolpe? Muchísimas gracias por acompañarnos, feliz año nuevo para todos ustedes, ha sido un largo tiempo desde que nos vimos la última vez, así que es bueno comenzar este 2022 conectaditos y qué mejor que hablando de fútbol y qué mejor que haciéndolo con también un buen amigo a quien hace tiempo que no veo en persona, pero que gracias a la tecnología podemos contactarnos y platicar de lo que nos apasiona que es el deporte, que trata ni más ni menos que Jack Elreda. Jack, un abrazo a la distancia, feliz año, ¿cómo estás Jack? Enrique, feliz año nuevo y muchísimas gracias, de verdad que sí, llevamos tiempo que no nos vemos y pues hay que hacer algo para este año, gracias a Dios, con mucha salud primero que nada, pero sí, feliz año a ti y a todos los que nos ven y gracias nuevamente por la invitación. No, gracias a ti porque sé que estás muy ocupado comiendo todavía lo que sobró de año nuevo, lo que sobró de las fiestas decembrinas, así que gracias por hacer un tiempo para platicar con nosotros Jack y bueno, para la gente que no sepa, que yo creo que no hay muchos, pero a la gente que no sepa, Jack Elreda, un veterano periodista deportivo en el área de Los Ángeles, una de las piedras angulares de LA Times en español y que cubre prácticamente todos los deportes, un experto en toda la materia deportiva y puede ser seguido en sus redes sociales, arroba Jack Elreda, arroba Jack Elreda. Yo ya te sigo, Jack, y espero que la gente que ve en Contragolpe también comience a seguirte próximamente. Jack, hoy vamos a platicar del fútbol de la MLS, el fútbol de Estados Unidos, el fútbol que tanto nos apasiona y semana a semana estamos ahí en el estadio, ahí te veo yo siempre en primera fila en el palco de prensa, así que me gustaría saber, Jack, a grandes rasgos, ¿cómo calificarías o cómo evalúas tú lo que vivimos en el 2021 en la MLS? ¿Qué te pareció en términos generales la temporada de fútbol MLSera? Bueno, Enrique, pues como sabemos la MLS es un torneo en el que no tienes algo definido desde el principio, ¿no? Por mucho que hayas terminado la temporada de la manera como lo terminó New England Revolution, el Revolution de Bruce Arena, con ese récord ahí en el tope, no garantiza que vas a llegar a la final y no garantiza que te vas a ganar el campeonato de la MLS. Entonces eso te dice mucho de cómo saltan las piezas durante la temporada y cómo los playoffs pueden ser para cualquiera. Entonces creo que eso también le da ese toque especial a la MLS en el sentido de que siempre te van a tener, nos van a tener adivinando y que cualquier pronóstico que demos no le vamos a atinar. Entonces siempre va a haber uno que quizá por casualidad le dé, pero es lo bueno de la MLS, ¿no? Entonces este año, el año pasado, pues el 2021 no fue nada diferente, fue un año como cualquier otro, un año totalmente distinto, totalmente impredecible es la palabra que estaba buscando. Y claro, la MLS no va a dejar de mantenernos entretenidos en este tipo de torneos. Lo mencionabas, vaya temporada que tuvo el New England Revolution de Bruce Arena rompiendo marcas, rompiendo la marca que hace apenas un par de años había establecido el AFC y que habíamos nosotros celebrado con bombos y platillos porque era una marca impresionante. Llega Bruce Arena con sus muchachos y la rompe fácilmente. Y al final se quedan en la orilla y gana el equipo de Nueva York su primer título de la MLS Cup. ¿Qué te parece a ti lo que se ha realizado en Nueva York y te esperabas que ellos pudieran dar el do de pecho en los playoffs? Pues era cuestión de tiempo, Enrique. Además que tenías gente con Pirlo, con dos que estaban, que fueron parte de esa generación, de esa base, de esa creación de este club. Y entonces ellos ya fueron quizá dándole, no llegaron a campeonar, no fueron los campeones, pero montaron esa base y eso es lo bonito de la MLS y es lo que yo digo del fútbol estadounidense en general. ¿Por qué? Porque a ellos les gusta crear las bases, les gusta trabajar y creen en los proyectos a largo plazo. Entonces yo creo que esto es el esfuerzo de tantos años de trabajo, también incluso David Villa. Son jugadores que en realidad no solamente terminaron aportando al equipo en ese tiempo, pero también aportaron esas bases y creando el camino para lo que es hoy el New York City FC. Entonces, sorpresa sí, te lo puedo decir. La verdad no lo esperaba yo que fuera ya este año, pero tampoco es sorpresa de que a largo plazo ellos iban a empezar a ver el resultado y pues ahí está. Además que es un mercado tan grande como lo es en Nueva York, necesita tener un equipo campeón y más en un torneo como la MLS. Ya lo tenemos en Los Ángeles, lo tenemos en otras ciudades y Nueva York necesitaba tenerlo ya también con un nombre como el New York City FC. Entonces, sorpresa lo fue y sorpresa no lo fue por el proyecto que se venía dando de tantos años. Claro, y poco a poco en los playoffs se fueron cayendo los soldaditos de siempre de la MLS, el Seattle Sounders, el Portland Timbers, que también bastante bien y al final de cuentas, bueno, se da la oportunidad, se abre el camino y el equipo de Nueva York es el que aprovecha todas las opciones y se queda con el campeonato. Pero bueno, ya en realidad lo que todo mundo quiere saber, lo que la gente de Contragolpe está ávida por escuchar, son los conceptos que tienes acerca de los dos equipos de aquí del área del sur de California, el LA Galaxy y el LA FC, dos equipos que a mi juicio quedaron mucho a deber en la temporada 2021, incluyendo al Galaxy que mejoró del año anterior, pero que no le fue suficiente para trascender en la MLS. Así que, si me lo permites, comenzaremos a escudriñar un poquito de lo que pasó con el Galaxy y dejaremos al LA FC para la segunda parte de esta plática. Pero comencemos con el Galaxy. Se va a Guillermo Barros Esqueloto, traen a Greg Banny para que tome el control del equipo. ¿Y qué pasa? ¿Qué ves tú con Greg Banny que no veías con Guillermo Barros Esqueloto? Bueno, lógicamente siempre es difícil para un entrenador llegar a un equipo donde ya está armado. Llegas a un equipo donde ya están algunas fichas puestas, entonces es muy difícil para él venir, no solamente tratar de imponer sus propios jugadores, porque acuérdate que él trajo consigo a Vázquez, a este jugador el español con el que consiguió el título allá en Toronto FC y quizá quería a Víctor Vázquez, perdón. Entonces él quería como que quizá empezar con eso y empezar a desarrollar algo a medida que iba pasando el año. No empezaron mal el año, Enrique. Acuérdate que el Galaxy estuvo peleando los primeros lugares del torneo en el 2021 y quisiera decirle que todo marchaba muy bien, pero lamentablemente las cosas empiezan a caer de la segunda parte del torneo y los últimos nueve o diez partidos fueron definitorios para finalmente no dejarlos entrar a los playoffs. En los últimos dos partidos se definió, se definió todo y lamentablemente el Galaxy no llegó. Pero lo que estábamos hablando, Greg Lanning necesita empezar de cero. Estamos viendo que ahora es parte de ese recambio, que están pidiendo ese recambio. El Galaxy se ha deshecho de muchas de estas figuras. Incluso vimos la salida de este Dennis Teclose. También creo que ha sido muy importante para los que no saben, pues él era encargado también de traer estos jugadores. Y aunque yo te digo algo, Enrique, y quizá pueda sonar un poquito controversial o algo alocado, pero creo que el recambio del Galaxy no debe parar en Dennis Teclose. Creo que todavía hay que ir un paso más arriba y me refiero a Chris Klein, porque creo que su tiempo en el Galaxy también ya estuvo. Creo que debe dejar la presidencia del equipo si realmente quieren limpiar la casa. Entonces creo que Chris Klein debe también salir, pero es uno de los favoritos de AEG. Entonces, ¿qué podemos decir? No, difícilmente lo van a dejar ir y creo que si el cambio no viene tan arriba, el Galaxy no va a poder seguir avanzando. Ahora, con esto no quiere decir que si Greg Lanning y Chris Klein se hayan sentado en la mesa y decirle, hombre, yo quiero armar el equipo a mi gusto, entonces adelante. ¿Me entiendes? Y él le da la luz verde para que él arme su equipo y lo haga. Ya tienen a la figura, que es lo que le gusta al Galaxy. No siempre traer una figura de nombre, de renombre, que venda camisetas, que lleve a la gente a los estadios. Entonces, ahora ya tienes a Javier Chicharito Hernández ahí, pero ahora déjame llenar al resto del equipo. Entonces, hemos dejado ir a Jonathan Dos Santos, a Stan Lejez y a varias otras figuras. Entonces... No te me adelantes tanto ya, David. Te voy a poner ahí un poquito de... Voy a meter la pierna dura ahí en medio campo. El plantón. Sí, porque primero que nada me gustaría saber, ¿tú viste un cambio muy radical dentro del terreno de juego con Greg Banny comparado con lo que veíamos con Guillermo Barros Esqueloto? ¿Tú crees que el equipo anímicamente y en cuestión de disciplina y en cuestión de desempeño y en todas las líneas mejoró comparado a lo que hacía Guillermo Barros Esqueloto? Hubo una mejora, sí. Yo vi esa mejora, como te lo decía, en la primera parte del torneo, pero no sé qué pudo haber pasado en la segunda parte del torneo. Hubo ese recambio, hubo eso. También la falla de Víctor Vázquez, también que no empezó a demostrar el desempeño que quizá él esperaba. Tuvo unos muy buenos partidos al inicio, pero se fue desvaneciendo. Entonces yo creo que se fueron de más a menos. Te puedo decir que estando cerca del equipo te puedes dar cuenta de que había una muy buena química entre los jugadores, había un muy buen ambiente en el Galaxy. No quiere decir que con Guillermo no lo había, pero a veces creo que el problema de las culturas, el problema de los idiomas, a veces puede ser muy trascendental en la manera como te comunicas con los jugadores. Entonces yo creo que por ahí pudo haber algo de eso y creo que Vanny pudo superarlo y de alguna manera mejoró en ese aspecto. Porque el Galaxy, acuérdate que ellos salen eliminados en los últimos dos o tres partidos del torneo, pero iban bien. Fueron de ala caída. Bueno, el Galaxy en Los Ángeles terminó en octavo lugar de la conferencia y solamente por diferencia de goles no entró a los playoffs. El Galaxy ganó de última instancia a Real Salt Lake, ese último puesto para entrar. Pero yo lo que, a mí lo que me quisiera, quisiera tener una claridad es de que al final de cuentas el problema no era Guillermo Esqueloto. No, 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 no. Es que el problema del Galaxy es muy profundo. Es de raíz, es de raíz. No hay identidad. Es que el Galaxy ha perdido su identidad desde hace mucho tiempo. Antes sentías que jugaban a algo, pero ahora es, vamos a llenar esos huecos, vamos a llenar este vacío quizá en esta área. Pero es que para armar un equipo de cero, para armar un equipo es muy difícil armar un equipo de cero, pero por lo menos tienes que tener una base, una identidad y que encuentres a los jugadores que ellos mismos se conecten, que hayan ese sitio, esa chemistry, como le llaman en inglés, no la química. Y todo eso empieza desde arriba, desde el mismo presidente al general manager, el gerente general, al técnico y a los jugadores. O sea, todo esto tiene que ser algo, tiene que ser una maquinita bien bien aceitada. Entonces creo que ahí es donde el Galaxy realmente ya perdió, perdió mucha identidad. Y quiero creer que con todo esto que estamos viendo ahora, con toda la salida de todos estos jugadores, quieren corregir el camino. Entonces yo creo que sí, falló mucho porque son puros tapar huecos, pero no hubo una cohesión general del equipo. Entonces sientes que no jugaban con una identidad marcada. Entonces creo que ahora este va a ser un buen momento para ellos hacerlo. Mencionaste hace un par de minutos que tienen a la figura, que tienen a Javier y a Charito Hernández y que a partir de ahí hay que armar o que arroparlo para que el Galaxy comience a andar. ¿Tú crees que Javier Hernández en esta segunda temporada que tuvo con el Galaxy, 17 goles, 2 asistencias si no me equivoco? 3. Bueno, ok. La rompió, la rompió en asistencias el Chicharón. ¿Tú crees que con eso reivindica lo que pasó en su primera temporada con el Galaxy en donde solamente notó 2 goles o 3? Mira, no puedes terminar una temporada con un gol en 9 partidos. Y más cuando tu equipo, particularmente si tu equipo está buscando la clasificación a los playoffs, si nos enfocamos otra vez y yo te tengo el torneo partido en dos. Si nos enfocamos nada más en la primera mitad del torneo, Chicharito estaba teniendo un torneo sólido. Pero creo que en el verano, no sé si es que las playas de Santa Mónica le pudo caer mal, lo distrajo, no tengo ni idea. Pero el asunto es que su producción bajó considerablemente y de pronto tuvo quizá un par de juegos donde anotó 5 goles y terminó ahí, Enrique. O sea, ya no dio más. Antes de pensar él en la selección, que seguramente van a contar con él en el 2022, debe pensar en recuperar su forma y mantenerse constante. Y eso es uno de los problemas de él, que no se está manteniendo constante. Y está muy distraído con el tema de la selección. Entonces a un jugador, lógico, eso también le parte el orgullo, el no ser parte o no ser llamado de la selección. Y yo creo que él también lo distrajo. Ahora, ¿cómo calificamos a los delanteros si no es por sus goles? A ellos los calificamos es por la cantidad de goles que anotan. Al final del año solo vemos los números de ellos. Y además que ignoramos muchas otras cosas que ellos antes. Pero la realidad es que Chicharito, en lo tangible, está muy lejos aún de ser un líder consistente en este equipo. O sea, todavía está debiéndole al Galaxy. Todavía le debe al Galaxy. Esta temporada mediana que tuvo no borra ni empareja la balanza de las dos temporadas que ha estado en la MLS. Mira, cuando salió Eslata y se enteró que venía Chicharito, que iba a ser su reemplazo, ¿no? Después, ya que después se enteró y dijo peste y media de Chicharito como solo él lo sabe hacer, ¿no? Sabemos que Eslata, pues, es una persona que habla hasta por los codos. Pero te prometo que yo decidí que Chicharito, la verdad, la reventara con el Galaxy, nada más para callarle la boca a Eslata. Y lamentablemente no lo ha hecho. Aunque tiene otro año, pues, para hacerlo. A eso voy. Le queda un año en el contrato y hay una cláusula de un cuarto año en el Galaxy si es que logra anotar 50 goles en los primeros tres años. Eso es lo que se ha dicho, lo que se ha... ¿Cuánto tiene que anotar? ¿30? Va a tener que anotar 30 goles. 33 goles tiene que anotar, ¿no? Entonces, tú, a ver, haciéndolo un poquito de la predicción, o no de predicción, sino de análisis, ¿cuántos goles o qué tipo de función tiene que dar o productividad tiene que dar el Chicharito para poder decir al final de los tres años que ha tenido un pasaje en la MLS de regular para arriba? Galaxy tiene que llegar, y no te lo voy a poner como goles, él tiene que ser el líder del equipo dentro del vestidor, porque para eso lo trajeron, primero que nada. Él adentro del vestidor siento que todavía no tiene esa voz, que era lo que tenía Jonathan Santos, que yo siento que el respeto del equipo que tenían era más que nada sobre Jonathan. Ahora, él solo... ¿Cómo se va a ganar el respeto? Con sus goles y metiendo al Galaxy a los playoffs y haciendo daño en los playoffs. Quizá no sea necesario llegar a campeón, ¿por qué? Porque estamos hablando de un año de recambio, un año donde van a traer jugadores nuevos y van a tener que trabajar toda esa química durante el año. Y creo que se van a olvidar de esa cláusula, porque si el Galaxy llega, digamos, a las semifinales de la conferencia, en semifinales de la conferencia, quizá a las finales de la conferencia, entonces te puedo asegurar de que si no logran avanzar, igual el Galaxy lo va a ver como un muy buen año y lo van a considerar para él seguir en un año más. Entonces yo creo que aquí, olvidémonos de la cláusula, como te digo, a la final de cuentas, si el Galaxy avanza y él se convierte en ese líder, en esa voz y ese ejemplo para el resto de los jugadores, y él se los lleva como le esperaban, entonces no va a haber problema, va a haber chicharito para otro año más. Muy bien, tenemos tiempo para dos preguntas más acerca del Galaxy. Mencionaste la salida de hombres importantes, se va Jonathan Dos Santos, que por cierto hace unos cuantos días firmó con el América en México, se va Sebastián Leyer, que a mí me parecía un hombre bastante sólido y de los más emblemáticos del equipo de los últimos años, cuando menos, sin llegar a ser un superestrella evidentemente, pero un hombre de selección nacional, un hombre que respondía y que creo yo que sentía los colores del equipo. Se va Ethan Zubak, se va Daniel Esteres, que creo que jugaban un papel menor a los anteriores. Todas estas salidas, tú mencionas que es un recambio, es parte de una limpia, pero entonces, ¿cómo suples a estos hombres importantes como Jonathan, como Lejet, y estas fueron decisiones futbolísticas o económicas? Pues, como ves, como lo estamos viendo a nivel general, como que es alguna estructura, si estamos hablando de cuestión económica, quizás sacas a dos jugadores los más caros del equipo y los sacas, y quizás te puedes traer a jugadores de Sudamérica, que son más económicos, y quizás te pueden dar mejor resultado en cuestión de qué es lo que desea el técnico, porque si estamos hablando de un Jonathan Dosanto y Sebastián Lejet, son jugadores que ya están muy definidos en el estilo de juego, y el estilo de juego del Galaxy se basaba muchísimo en lo que ellos proponían en la mitad de la cancha hacia arriba, y quizás en cuestión de... no lo veo como algo en cuestión económica, porque esto es un recambio general, he visto, son muchos cambios, muchas salidas. Mencionaste a Esteres, a Zubac en la delantera, un jugador que me sorprendió la verdad, Zubac, por siendo un jugador joven, 23 años, tuvo más o menos un buen paso por el Galaxy, y quizás en los siguientes dos años pudiera haber sido mejor. Creo que el Galaxy ahí se aceleró con la salida de Zubac. Daniel Esteres, muy inconsistente, tú necesitas gente capaz de mantener esa frialdad, sobre todo en la línea defensiva, y creo que el Galaxy también, bueno, ahí pensó más bien en un recambio, y creo que lo económico no era la intención del Galaxy en hacer todo esto. Creo que va más allá de eso, fue en lo futbolístico, en recuperar el camino a los playoffs, en recuperar, en imponer el miedo que representaba jugar con el Galaxy donde quiera que vayas. Entonces, era taquilla segura cada vez que el Galaxy, es como los Lakers en la NBA, ¿no? Donde quiera que vayan, por muy bueno o malo que vayan, es el equipo insinua de la Liga. Entonces, yo creo que el Galaxy aquí están pensando más en lo futbolístico, porque dinero no es el problema. Oye, ¿tú crees que la salida de Jonathan fue a petición del jugador, o el equipo realmente le dio las gracias? Jonathan siempre había querido jugar en el América, y durante el año lo mencionó un par de veces, dio ahí indicios de que quería irse al América. Y también, en muchas ocasiones, en muchas ocasiones con la prensa él decía, pero Enrique, yo creo... Carrera aquí. ¿Qué pasó con Jonathan? Sí, yo creo que más bien ya se lo olía, como dicen, ¿no? Lo decimos ahí. Yo creo que él ya se presentía esto, ya porque sus lesiones no lo estaban permitiendo tener esa continuidad, y tan pronto se recuperaba, llegaba un llamado a la selección. Entonces, realmente qué tanto él dio para el Galaxy también. Entonces, yo creo que ellos se dieron cuenta aquí, bueno, Jonathan creo que ya dio lo que tenía que darnos, mejor hay que dejarlo ir. Y él ya estaba como que guiñándole el ojo a las águilas de la América, porque él sabía de que aquí las cosas no estaban como él quería. Además de todas las distracciones, extra fútbol que creó, ya sabemos la famada foto que salió en Instagram. Entonces, todas esas son distracciones que el Galaxy no necesita. Y son distracciones que también a él no le permiten mantenerse al 100% y crear el tipo de juego que se necesita en el Galaxy. Entonces, creo que fue un buen movimiento el Galaxy de no mover la pluma y dejarlo volar hacia las águilas. Entonces, creo que no fue un mal movimiento. Creo, en realidad, entre los dos que más hubiera preferido que se hubiera quedado era Sebastián Lejet. Pero si ellos están buscando completamente una identidad nueva al equipo, tenían que deshacerse de ellos dos también. Muy bien. La última del Galaxy y va referente al futuro. Se va Dennis Teclose, que lo mencionaste ya hace algunos minutos, era el creente general. Era el hombre que, en teoría, tenía que mover las piezas del ajedrez para traer a los jugadores o hacer los cambios necesarios. Obviamente, consultando siempre a su director técnico. Y se queda ese hueco. A mí me da la impresión ya de que Dennis Teclose deja un proyecto a medias. No me parece que lo encaminó al Galaxy como tú dijiste al principio. Me parece que todavía ha sido un equipo que está buscando su identidad, su forma de juego, etcétera. Su filosofía, su cultura. Creo que lo deja muy desamparado y se va. Se va a Holanda. Desconozco si Dennis Teclose ya sabía que también estaba por salir y que el equipo ya no quería su continuidad. O si él tomó esta decisión, que a mí me parece que interrump... Si fue así, me parece que él interrumpe su propio proceso y no le dio la forma necesaria. Pero la pregunta para ti es, ¿se va Dennis Teclose? ¿Quién va a ser ahora ese hombre? Sabemos que Chris Klein es el presidente, sí. Greg Vanney es el técnico, pero hay un hueco en medio de estos dos. ¿Quién va a ser esa función y hacia dónde va el Galaxy? ¿Crees acaso que Greg Vanney pueda tomar este rol como lo toma ahora Bob Bradley en Toronto? Creo que es un poco arriesgado. Pero al mismo tiempo, es muy posible de que Greg Vanney pudiera tomar esa doble posición como gerente general del Galaxy y además de entrenador del equipo. Pero yo te voy a decir algo, Enrique, y a mí esa salida de Teclose me pareció muy sorpresiva. Me pareció muy apresurada también. Acuérdate, ¿quién ha hecho los últimos movimientos del Galaxy? Ahora, y él cada vez que levanta el teléfono estoy seguro que la persona del otro lado le va a contestar. Si vamos a seguir pensando en crear un Galaxy internacional, entonces Greg Vanney no es la persona adecuada para el equipo. Si vamos a pensar en un equipo netamente MLSero, que conozca la identidad de la MLS, que conozca el estilo de juego de la MLS, entonces vamos a darle trabajo a Greg Vanney. Yo creo que esa es la decisión que está tomando el Galaxy ahora en estos momentos. Y no dudo de que tengan otros nombres sobre la mesa. Y quiero decirte, y quiero dejar de saber que siento de que la salida de Teclose no fue accidental. Yo creo que él también se la está doliendo de que el equipo quizá ya no estaba escuchando las recomendaciones de él, porque a la final de cuentas, ¿cuál es el propósito de Chris Klein como presidente del equipo? Pues aparte de hacer las cosas bien en el terreno, también es vender boletos, también es vender camisetas. Y sabemos que el fútbol es un negocio. Entonces, quizá ahí hubo ese choque de entendimientos de cómo se tenía que llevar al equipo. Y estoy seguro de que si ellos van a traer a alguien para ocupar esa posición, la persona que va a sentarse en esa posición tiene que aceptar los términos del equipo de tal manera. Teclose es un personaje que es un tipo inteligente, es un tipo que sabe mucho de fútbol, que sabe cómo mover las piezas y creo que ahí el equipo se aceleró en dejarlo ir y debieron haber hecho algún trabajo mejor en comunicación para dejarlo a largo plazo y empezar un proyecto nuevamente. Seguramente será muy, muy interesante ver quién toma ese rol, quién cubre ese hueco, la salida de Dennis Teclose. Y estoy de acuerdo en lo que tú dices, Teclose. Levanta el teléfono y sabes que la otra persona va a contestar. Él tiene ese tipo de conexiones y sobre todo por la importancia que tiene el mercado mexicano y él es donde mejor se maneja. El mercado mexicano para Estados Unidos es importantísimo y Dennis Teclose se maneja ahí como pez en el agua. Ya, dejemos a un lado al Galaxy, dejemos al Galaxy Los Ángeles descansar por este momento y hablemos del equipo que a mí me parece que es un quilombo total. En este momento yo creo que es un tema con muchas más aristas, con muchas capas que debes hacer y que descubrir. Y me refiero obviamente al LAFC que en su cuarta temporada yo creo que vimos todo un remolino de emociones. Fueron cuatro años de una historia muy interesante al mando de Bob Bradley, estas huestes de LAFC, pero todo lo que empieza llega a su fin y este ciclo de Bob Bradley ha terminado. Jack, ¿qué sensaciones, antes de entrar en lo del futuro, ¿qué sensaciones te dejó este 2021 en LAFC? ¿Cómo evalúas tú la temporada que tuvo el equipo? Un equipo que vino de más a menos también, muy parecido a lo que contábamos del Galaxy. Un equipo que en su cuarto año quizá, si nos regresamos a los primeros años dijimos, wow, este equipo muy pronto va a dar el campanazo. Pero más bien le dieron el campanazo y lo noquearon antes de hacer algo, ¿no? O sea, que ahora ni siquiera pudo asegurar su pase a los playoffs. Y era como el anuncio de una muerte anunciada, ¿no? Como la novela de Gabriel García Márquez. Creo que no. La crónica de una muerte anunciada. La crónica de una muerte de una muerte anunciada, hombre. Y te digo, lo que pasa es que aquí también las lesiones afectaron mucho al equipo, Enrique. Yo creo que el equipo también se vio muy mal con lo que sucedió con Carlos Vela, que casi no lo vimos este año. Y cuando lo vimos, de regreso, tuvo una primera lesión, una lesión de tres meses, luego regresa, se vuelve a lastimar y se vuelve a desaparecer. Salvan, tratan de salvar la temporada con la llegada de este Cristian Arango. El Chicho que de verdad tomó a todos por sorpresa. A muchos, pero ojo, yo advertí que la llegada de Chicho iba a ser muy buena porque como soy aficionado del equipo donde él vino, ya lo veía, ya sabía quién era él. Tú le dijiste a Torrington que lo trajera, ya sabemos que tú fuiste. Me dio el telefonazo, pero bueno, para mi defensa te puedo decir que ya lo conocía por millonarios. Es un jugador que se toma el equipo, se pone el equipo al hombro, es un líder nato. Y me parecía muy interesante y precisamente lo había hablado yo con mi compañero, con Eduard Cavuich, ahí del LA Times en español, y yo le decía, ojo con este jugador porque donde lo dejen, este tipo la va a pegar. Pero hay un problema. Enrique, lo que pasa es que Carlos Vela pierde a una persona sumamente importante a su lado, lo que es Eduard Atuesta. Entonces, esa mancuerna entre el mexicano y el colombiano fue muy especial, ellos por muchos años fue muy especial. Sí, papá, papá, dijimos que todavía no hables del futuro, estamos hablando de qué pasó. No, 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 lo que pasó en el año. Te estoy hablando de lo que pasó en el año. Ah, de la lesión, ok, ok, de la lesión. Cuando se lesiona, perdón, 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 perdón. Pensé que te me estabas adelantando, ya dije que ya se me está adelantando. Después sacamos la bolita de cristal, pero eso fue lo que pasó en el año, o sea, Carlos Vela y Atuesta por tres años, las temporadas pasadas, tuviste la mancuerna que hacía, pero luego se lesiona a Carlos Vela y no llegan realmente a trabajar lo que es la experiencia, la madurez que ambos traían. Entonces, tratan de traer a un jugador como es Chicho, que es capaz de hacer lo que hace Carlos Vela. No quiero decir y no estoy tratando de insinuar que él pueda tomar la posición de Carlos Vela. Estoy diciendo que es un jugador que también puede crear, y lo vimos, sin Carlos Vela en la cancha, Chicho creó y anotó. O sea, que es un jugador que es carisma, es un jugador versátil, es un jugador carismático, es un jugador capaz. Entonces, creo que por ahí ellos trataron de quizá tapar ese hueco que estaban dejando estos dos jugadores, y además que era urgente de buscar un talento afuera, y económico para el equipo también, porque realmente no pagaron tanto por Chicho. Entonces, creo que si analiza los fallecidos que jugó Arango, mientras Vela estaba fuera por lesión, te das cuenta de que es una versión sumamente distinta a lo que es él jugando con Vela y jugando sin Vela. Porque él también respeta el liderato de Vela, y creo que fue lo mejorcito que tuvo el LFC durante la temporada, además que perdieron al delantero Rossi. Entonces, creo que todo eso perjudicó, y yo creo que con Chicho trataron de tapar ese hueco, y además que lo de Bob Bradley, para mí, yo creo que ya también se veía venir la salida de Bob Bradley. A ver, Jack, estamos hablando con Jack Elreda, uno de los hombres fuertes de LA Times en español, en cuestión deportiva, y pueden seguirlo en sus redes sociales, arroba Jack Elreda en todas las redes sociales, ¿verdad, Jack? ¿Es correcto? Twitter, Facebook, Instagram, todo. Twitter, Facebook, Instagram en todo. Ok. Jack, a mí me da la impresión de que hubo una ruptura, un divorcio en este mágico mundo del LFC, entre Carlos Vela y Bob Bradley. Y a mí me queda la impresión, y esto la gente de LAFC nunca lo ha dicho, ni lo va a decir, pero me queda muy clara la impresión a mí de que esa ruptura se vio reflejada desde el partido número uno, desde el día uno de la temporada, cuando Bob Bradley saca a Carlos Vela a los 22 minutos por una lesión, que Vela decía que no tenía, que Bradley dijo que sí, que una confusión ahí dentro del campo, que quedaron en evidencia ante todos, y creo yo que a partir de ahí vimos que ese amor que se tenían ya no era el mismo. Yo creo que a partir de ahí, la temporada nos daba los tintes de que sería así, una montaña rusa para el LFC. Además de que creo que hubo muchas decisiones equivocadas, que se venían arrastrando, como haber dejado ir a Bradley Wright Phillips cuando pudieron haberlo retenido, después de que su participación en el 2020 fue bastante buena. Me parece a mí que la gente de LAFC tiró la toalla, se rindió en la temporada, muy temprano, al dejar ir a Diego Rossi. Y entonces creo que el rompecabezas se le empezó a caer esas piezas importantes. ¿Te queda a ti? ¿Estás de acuerdo con estas impresiones? ¿O tú lo viviste de una manera distinta? A ver, si vamos otra vez al partido que comentas, y sé muy bien lo que dices, pero días después la razón vuelve para Bud Bradley, porque Carlos no pudo jugar después. Volvió lesionado, volvió a lesionarse y salió por varios meses. Ahora mi pregunta para ti, y te la voy a regresar con una pregunta. ¿Tú crees entonces que Carlos lo hizo como a propósito de salirse, de no querer jugar, para demostrarle al equipo que estaba molesto con Bud Bradley? No, yo no creo eso. No, no creo eso. Yo creo que empezaron a haber muchas diferencias de opinión. Y esto te lo digo desde la distancia, porque después, a raíz de la pandemia del COVID, y para la gente que no está enterada, el acceso a los medios de prensa, a los entrenamientos, ha sido muy restringido. Ya no podemos ver a los jugadores entrenar. El contacto del día a día se ha perdido un poco, entonces tenemos que estar más a la distancia. Y es mucho más difícil sacar estas conclusiones y estos sentimientos. Pero es simplemente por pequeñas declaraciones aquí, declaraciones allá, por el lenguaje corporal, la forma en que ellos se comunicaban. Me parece a mí que ya hubo cierta ruptura, cierta diferencia de opiniones. Y yo creo que a Carlos Vela le cayó muy mal que lo sacaran ese primer partido, a pesar de que, como tú dices, la razón la tenía Bob Bradley, como quedó demostrado las semanas siguientes. Entonces, pero creo que dejarlo en evidencia, ver a Vela como que no le gustó. Y a partir de ahí, si te fijas, las declaraciones de Bob Bradley no eran tan alentadoras sobre Carlos Vela como habían sido los primeros años, donde cada vez que le preguntaban algo de Vela, lo agarraba y lo ponía en un altar. ¿Verdad? Entonces, yo creo que se desgastó esa relación. No sé en qué momento, no sé si fue ese momento de la lesión, pero yo creo que ahí es donde explotó. Y a raíz de ahí, yo creo que esa relación quedó erosionada. Y me queda a mí la impresión, y esto reitero, simplemente es el olfato de seguir la historia un poquito, de que al final de la temporada era o Carlos Vela o Bob Bradley para el siguiente ciclo. Y la directiva decidió que Carlos Vela se quede, ¿no? Porque Carlos Vela, tengo entendido, tenía una cláusula donde él podía irse al final de este año, o la cláusula, no sé si era de Vela, era del equipo. El equipo pudo haberle terminado su relación contactual con Carlos Vela. Entonces, creo que ellos tuvieron esa decisión. Y yo creo que alguno de los dos, o quizás los dos, dijeron es uno o el otro. Yo creo que ya no podían convivir. Muy, muy cierto. Para mí, a ver, yo, por la manera como hemos, bueno, no solamente yo, tú también has estado ahí, tú conoces a Bob desde los primeros años, y no solamente ahí, sino cuando estaba con la selección, etcétera, etcétera. Y sabemos que es una persona de un temperamento muy fuerte. Yo lo que le critico mucho a Bob Bradley es que a veces al jugador hay que dejarlo ser. Al jugador hay que dejarlo ser. ¿Por qué te lo digo esto, Enrique? ¿Y por qué creo que es importante? Solo como ejemplo. Cuando Chicho llega acá al LAFC, y anota sus goles, y de pronto empiezan los bailes, empieza la gozadera, como le dicen, ¿no? En Colombia. Claro. La gozadera, pasarla bien, chévere, todo. Y él critica, imagínate, criticando a su propio jugador, que no le gusta ver ese tipo de cosas. O sea, él lo dio a entender de esa forma. Entonces yo creo que ahí es donde realmente ya entendí. Y dije yo, bueno, si Bob se está preocupando por cosas tan chicas así, por cosas que realmente a la afición le gusta ver, la gente se la goza, le da esperanza, y quizá tapa como con un dedo el problema grande que hay. Entonces, si te estás metiendo a preocuparte por cositas tan ingenuas, tan tontas, ¿cómo será? Por lo que hizo Vela, que hizo muy obvio que estaba molesta al momento de salir de cambio. Entonces creo que ahí Bob también exagera un poco y se pasa un poco de la raya. A las estrellas hay que darle también su respeto. Hay que darles también su espacio. Y creo que Bob quiso abarcar todo y a todos por igual. Vela, no lo puedes hacer, Carlos Vela. No lo puedes hacer. Con Carlos Vela hay que darle el espacio, hay que darle ese... Bueno, tú eres el líder del equipo, tú, los muchachos te respetan, entonces yo te voy a respetar, pero aquí yo soy el que manda a final de cuentas. Y yo creo que ahí Bob, ahí es donde ya empiezan a chocar cabezas y se empiezan a ver. Quizá ya esto venía de hace tiempo, porque no un jugador va a responder de la manera como respondió ese día cuando hubo el cambio a los 22 minutos por la lesión. Y creo que ya venía un problema anterior a ese y solo que esto fue ya lo que derramó el vaso. Fue el disparador de todo. De todo eso. Y yo creo que sí. Entonces yo creo que ya así como lo mencionaste tú, era cuestión ya de tomar la decisión. Si quieres dejar a la estrella que es Carlos Vela, que te siga vendiendo camisetas, que te siga llenando el estadio y sabes de lo que es capaz en una cancha, entonces vamos a traerle un entrenador. Ya le diste. A ver, ya. Ahí va la pregunta sobre Carlos Vela. ¿Ya vimos lo mejor de Carlos Vela o tú crees que todavía tiene gasolina en ese tanque? La temporada 2021, muchas lesiones, tú ya lo mencionaste. La 2020, la temporada del COVID, también estuvo lesionado. Es decir, lo mejor de Carlos Vela lo vimos en el 18 y en el 19. ¿Crees que pueda recuperar de esa forma? Guau, es que el despliegue que tiene Carlos Vela necesita un estado físico genial. Necesitas tener un estado físico genial. Y de pronto en la caja de prensa escuchaba los comentarios de los cachetes un poco rellenos, del estómago un poco... Lógico, pues tanta falta de entrenamiento y todo lo demás, quizá no estaba en su mejor forma. A ver, ¿él tiene que 33 años? ¿34 años? 33, me parece que tuve 34 en marzo. Pues yo creo que todavía Carlos puede dar dos muy buenas temporadas. Creo que todavía tiene mucho en el tanque para dar y además que Carlos tiene que estar contento, tiene que estar con un muy buen estado anímico para dar lo mejor de sí. Y creo que si su entorno es bueno, él va a dar lo mejor de sí. Y creo que Carlos todavía tiene para dar dos muy buenas temporadas. Tiene 32 años, cumplirá 33 el primero de marzo. Entonces empezaría la temporada con 33 años. Sí, fíjate. Es un poco más joven de lo que estimaba. Bueno, se rompe esta relación de LAFC con Bob Bradley. Le dan las gracias. Se va Bob a Toronto. Además, dejan ir a Edu Aratuesta, a quien tú has mencionado anteriormente y a quien yo en otras ocasiones he mencionado como el hombre más importante de LAFC. No el mejor, el mejor creo que es Carlos Vela, pero el más importante, Edu Aratuesta, porque a mí siempre me dio la impresión de que cuando Carlos Vela no estuvo, LAFC de alguna manera podía andar, pero cuando Edu Aratuesta no estuvo, LAFC era un desastre. Hasta, o sea, era mucho más evidente la ausencia de Eduard que de Carlos Vela. Esa es mi impresión. Se va Edu Aratuesta, se queda ese hueco, ya no está Diego Rossi, ya no está Bob Bradley. Parece que LAFC nunca ha tenido un portero sólido, que la gente confía completamente en él. Cuando dejaron ir a Tyler Miller, mucha gente estuvo contenta y luego después se arrepintieron de haber estado contentos porque no había una solución. ¿Qué va a pasar? Después de estos primeros cuatro años, esta primera etapa de LAFC, el segundo capítulo, ¿cómo será? Mira, vayamos por esa parte. Yo creo que una de las deficiencias más grandes que ha tenido la LAFC desde su creación ha sido la defensa. De pronto te hacen partidos wow, o sea, impenetrables. Pero de pronto ves que todo le pasa. Entonces, creo que Eli Segura, bueno, por la lesión que tuvo, no pudo participar en este 2021 que pasó. Entonces, es un jugador que necesita recuperar, porque esta lesión grave que tuvo él también lo marginó por este 2021, apenas empezando la temporada, si mal no recuerdo, o fue, no, fue ya pasado el inicio de la temporada y afectó muchísimo, desbalanceó completamente la defensa y creo que cuando no tienes una defensa estable, una defensa segura, el resto del equipo sufre, porque por muchos goles que hagas arriba te van a hacer el doble abajo. Entonces, creo que el LAFC sufrió muchísimo atrás. Necesitas traer a un jugador, y Eddie es un jugador joven, es un jugador todavía muy joven, que lo vimos crecer, porque no era el más seguro, pero con el tiempo se fue ganando, hizo honor a su apellido, y poco a poco fue mejorando, y se estableció como uno de los hombres favoritos en la defensa de Bob Bradley y del equipo, ¿no? Y creo que Murillo, Murillo es un buen jugador también, creo que es bueno también mantenerlo ahí, es un jugador capaz, físicamente muy habilidoso, tiene los pulmones para correr, entonces creo que es un jugador rápido que necesitas ahí. Eddie es más técnico, es más de formación, y Murillo también, y solamente es cuestión de llenarlo, acompañarlos con jugadores más, no quisiera decir muy jóvenes, pero que ya por lo menos esté cerca de lo que es los 25, 26 años, para mí la línea defensiva tiene que ser una línea de 24, 25 años para arriba, en donde ya hay más madurez, que hay más seguridad, porque ellos son los que te van a dar la seguridad. En la media cancha, ¿a quién tienes? Tienes ahí a Carlos Vela, recuperarlo, hay que recuperarlo, hay que darle otra vez ese ánimo, esas ganas, porque sé que puede llegar, él es delantero, es medio, es tu ataque, es su eje de ataque, hay que acompañarlo, hay que llenarlo con gente, como, bueno, alguien similar a Cuesta, es muy difícil de encontrar, porque es un jugador todavía, como yo lo llamo, de la vieja época, de la selección Colombia, el jugador de retener la pelota, el pase corto. Es un jugadorazo, Edward Atuesta es un jugadorazo. Claro, es un jugador moderno, es un jugador inteligente. Pero mira, Jack, si te fijas, históricamente el LAFC ha tenido buenos mediocampistas, yo creo que Edward Atuesta es lo mejor, y por alguna razón, el LAFC no los ha retenido y ahora dejan ir a su joya más grande que era Edward Atuesta. Bueno, creo que el negocio les fue bien, pero en lo futbolístico pierden muchísimo. Bueno, pero acuérdate que, ok, el COVID también tiene mucho que ver, Enrique. Fueron dos años, y bueno, fue un año completamente en el 2020 donde no hubo aficionados en toda la temporada. Estás hablando de un equipo que apenas está pasando a su tercera temporada y le cortas completamente toda la afición. O sea, ese es todo un dineral que se pierde. Ellos tienen... No, yo entiendo eso. Yo entiendo eso. Y por ahí, entonces, te fijan más en el económico al vender a todos estos jugadores y ver cómo rescatamos en lo futbolístico. Entonces, creo que por ahí fue decisión más de urgencia que cualquier otra cosa. Bueno, entonces, ¿cuál es el pronóstico, Jack? ¿Cuál es tu diagnóstico de LAFC para la temporada número 5? A mí, en lo personal, me parece que veremos en LAFC completamente diferente. Es decir, yo creo que esa segunda etapa no tendremos mucha oportunidad de conectarla a la primera etapa porque ya hay muchos jugadores nuevos. Creo que, a excepción de Carlos Vela, toda la... el core, ¿verdad? La esencia de lo que era LAFC junto con Bob Bradley. ¿ya no estará? Entonces, a mí me queda la sensación de que vamos a ver un LAFC renacer y ser algo muy distinto a lo que hemos visto en los primeros cuatro años. ¿Cuál es tu evaluación? ¿Cuál es tu sentimiento en el futuro de LAFC? Totalmente de acuerdo contigo, Enrique. Yo creo que lo mejor que podemos hacer ahora es... Podemos hacer todos los pronósticos, podemos hacer todas las especulaciones que quieras. Sí, vamos a ver a un LAFC muy distinto con un Chicho Arango todavía en el equipo. Vamos a ver cómo va a funcionar esa dupla ahora de Carlos Vela con Arango porque creo y siento que esa fue la razón por la que se trajo para quizá Arango acompañar ahora a Vela porque sabían o sentían que Eduard Atuesta ya iba de salida entonces creo que que sí, es un cambio grande. Yo creo ya que Arango es más el futuro de la UFC que el mismo Vela. Yo pienso que el cambio va a ser natural. Creo que Arango está en una edad muy buena, todavía no llega ni siquiera a su tope y creo que si él quiere mantenerse en la MLS tendrá un futuro brillantísimo en esta liga. Y además que tuvo su primer llamado a la selección entonces eso también lo motiva para darle. Claro, sin lugar a dudas y sin pues mucha competencia Arango fue galardonado como el mejor jugador nuevo en la liga, en la MLS. Creo que pues lo que hizo en esa media temporada prácticamente no lo hizo muchos jugadores durante toda la temporada ¿verdad? en esa temporada él anotó 15 goles me parece 14 o 15 goles y bueno imagínate lo que podría hacer en una temporada completa. Vamos a ver y para cerrar el tema del LAFC ya quiero meterte ahí un poco de presión a ver y hablando de que Carlos Vela ha sido la figura y ha sido la piedra angular y todo ¿cuán comprometido ves tú a Carlos Vela con LAFC? ¿y a qué me refiero? Bueno tú sabes a lo que me refiero pero voy a poner un poco más de contexto Carlos Vela cuando está lesionado no aparece muchas veces en el estadio más bien aparece curiosamente a la hora que el equipo juega aparecen fotos de él en la playa de compras haciendo otras cosas completamente ajenas al fútbol hay un episodio que a mí me queda me deja marcado en estos cuatro años de LAFC y pasó durante la pandemia en un partido en casa del LAFC gente de la 3252 fue a apoyarlos desde fuera del estadio creo que incluso tenían que cruzar la calle y se escuchaban los tamborazos y se escuchaba alentar al final del partido y me parece que fue si no estoy equivocado fue un partido contra el Galaxy tengo que checar podría estar equivocado pero creo que fue un partido contra el Galaxy al final del partido salen casi todos los jugadores del LAFC suben el estadio suben las escaleras salen del estadio y desde la distancia pero afuera del estadio saludan a la afición que se había hecho presente todos los jugadores menos Carlos Vela Diego Rossi y el rayito Rodríguez pero para mí Carlos Vela como capitán y como líder me dejó me dejó una sensación de por qué Carlos Vela no está ahí por qué Carlos Vela no va con la afición que son los que los han apoyado por qué no está con sus compañeros cuando cuando está lesionado él y aunque no pueda jugar por qué no alentar de alguna otra manera esas son las observaciones y eso me deja muchas dudas muchas preguntas y la pregunta para ti es esa qué tan comprometido ves tú a Carlos Vela con el equipo más allá de que meta algún gol cuando esté en la cancha es volviendo un poco a lo que yo mencionaba sobre el estado de ánimo de él hacia el entorno que se crea alrededor de él entonces creemos que él ahora que Bob Bradley ya no está en el camino entonces él va a mostrar de que de que él está todavía muy metido en el en el LAFC que está en control de de la situación y que está a punto y que quiere lograr grandes cosas con el LAFC se habló y lo habló él durante la temporada de de Europa se mencionó que podría llegar a Europa entonces eso también yo insisto que a veces son cuestiones que los jugadores hacen para enviar un mensaje a la al equipo al club ¿no? como quien dice ok o cambias las cosas o yo me voy y me llevo conmigo este paquete que hemos creado entonces es volver a empezar de cero del LAFC y creo que el LAFC no está listo para empezar todavía en la era de de post Carlos Vela si de post Bob Bradley pero no de Carlos Vela todavía por toda esta fusión por todo esto que se generó entonces necesitan preparar esa salida inminente de Carlos Vela pero creo que Carlos está comprometido con el equipo y lo mejor que él pudiera hacer y ver o tener es irse con un campeonato yo creo que sería lo más grandioso para él es irse y lograr ese primer campeonato que lo veo muy difícil pero sabes que ella es muy difícil y no por demeritar la carrera de Carlos Vela que yo creo que ha sido una carrera bastante buena un tipo que es muy muy talentoso pero a él no se le han dado los campeonatos a nivel club no se le han dado los campeonatos entonces sería el primer campeonato para él pero también para él y creo que lo necesita para coronar una buena carrera que ha tenido y podríamos decir también perdón Enrique que ya su tiempo se está agotando ya él hace 32 años y además del esfuerzo físico que él hace a partido a partido el desgaste es mucho más que cualquier otro jugador en la cancha por todo el ataque y todo lo que genera ser el líder y el organizador del ataque y el que culmina las jugadas entonces sabemos que eso también te quita años de encima Así es Bueno pues ya te agradezco muchísimo tu tiempo se nos fue un poco más largo de lo que teníamos anticipado pero creo que estuvo buena la plática estaremos pendientes para otra edición de Contragolpe sobre la MLS Enrique de verdad un gusto volverte a saludar y pues a todos los que nos están viendo esta tarde hombre no nos odien por ser un poco duro con los equipos pero hemos crecido nosotros en la MLS hemos crecido en Los Ángeles y nada queremos lo mejor para el LFC para el Galaxy y entre mejor les vaya a ellos mejor a nosotros porque seguimos trabajando y seguimos yendo a los estadios y llevándoles y trayéndoles todo esto de lo que más nos gusta hacer que es el fútbol y vivir el fútbol así de esta manera Así es pues Jack Elreda síganlo en sus redes sociales arroba Jack Elreda Twitter Instagram Facebook Snapchat no sé TikTok no sé qué más tienes pero arroba Jack Elreda y también obviamente léanlo en LA Times en español así para que estén informados de toda la materia deportiva Jack muchísimas gracias te mando un abrazo gracias a ustedes por sintonizarnos esto es Contragolpe yo soy Enrique Níbal Gutiérrez feliz año nuevo para todos y hasta la próxima y hasta la próxima